que antes les voy a mostrar el poder de la memoria muscular que les voy a mostrar el poder de la memoria muscular les voy a mostrar el poder de la memoria muscular les voy a mostrar el poder de la memoria muscular les voy a mostrar el poder de la memoria muscular les voy a mostrar el poder de la memoria muscular les voy a mostrar el poder de la memoria muscular No se sigue, ok Ok Ah, me tengo que subir los lentes Ok, tengo la posición horrible Pero en combo voy bien Ah, rayos, ok Dios mío, ok Nunca había llegado tan lejos Ok, y en esta canción siempre lo hago mismo Ok, y en esta canción Voy a quitarle el vocal nada más Ok, y en esta canción Ups Ok, y en esta canción